Fue instituida la Vigilia de la Natividad de Nuestra Señora por el Papa Gregorio XII en el año 722. La Vigilia tiene como fin prepararse para recibir las gracias que se recibirán en el día de la fiesta. También se celebra este día la fundación de la Legión de María, Dublín, Irlanda, 1921. La Legión de María nace este día y de alguna manera se le puede considerar el cuerpo místico de Nuestra Señora, de manera análoga como la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la Legión de María sería el cuerpo místico de María. Este será el vehículo y el instrumento para practicar la verdadera devoción a María e introducir a Cristo en el mundo a través de su madre. En Dublín, el 7 de septiembre de 1921, se reunieron 15 personas por iniciativa de Frank Duff, joven funcionario del Ministerio de Hacienda, para buscar una forma de apostolado. Invocaron al Espíritu Santo y rezaron el Rosario. Después decidieron visitar de dos en dos, al estilo de los apóstoles, a enfermos hospitalizados, y seguir reuniéndose todas las semanas. Esta forma de apostolado, animada por una gran confianza en la acción de María en la evangelización, se extendió rápidamente por todo el mundo abunda la Presidenta Diosesana. La Legión de María en la actualidad Actualmente la Legión de María se ha extendido por todo el mundo y es una fuerza dinamizadora del anuncio del Evangelio en la Iglesia y en el mundo. El campo de acción de la Legión de María esencialmente se dedica a la evangelización por medio del trato humano y cordial de persona a persona. De acuerdo con los responsables parroquiales, realiza entre otras, las siguientes actividades apostólicas, visita domiciliaria, contactos callejeros, para evangelizar a los transeúntes, jornadas evangelizadoras, catequesis de niños, jóvenes o adultos, visitas a hospitales y asilos, acercamiento a los marginados y emigrantes, acción en los lugares de drogadicción, de prostitución, en la cárcel, etc. La Legión de María es una organización católica de laicos, cuyos miembros están prestando, de forma voluntaria, un servicio a la Iglesia, en casi todos los países. Nació en Dublín, Irlanda, el 7 de septiembre de 1921. Promueve las causas de la Venerable Ada Ocuen y de los Siervos de Dios, Frank Duff y Alfonso Lambe. La Legión de María, en latín, Legio Mariae, abreviatura posnominal Eleon, es una asociación internacional de miembros de la Iglesia Católica que la sirven de forma voluntaria. Fue fundado en Dublín, como un movimiento católico mariano por el laico y funcionario Frank Duff. Hoy en día, los miembros activos y auxiliares, en oración, suman un total de más de 10 millones de miembros en todo el mundo, lo que la convierte en la organización apostólica de laicos más grande de la Iglesia Católica. La membresía es más alta en Corea del Sur, Filipinas, Brasil, Argentina y la República Democrática del Congo, que tienen cada uno entre 250, 000 y 500, 000, miembros. La membresía está abierta a aquellos que pertenecen a la Iglesia Católica y creen en su enseñanza. Su misión declarada es que los miembros activos sirvan a Dios bajo la bandera de María mediante las obras corporales y espirituales de la Misericordia, como se menciona en el capítulo 33 del Manual de la Legión de María. El principal apostolado de la Legión son las actividades dirigidas a católicos y no católicos animándoles en su fe o invitándolos a convertirse en católicos. Esto generalmente se hace animándolos en oración, asistiendo a misa y aprendiendo más sobre la fe católica. Los miembros de la Legión se dedican principalmente a la realización de obras espirituales de misericordia, más que a obras de ayuda material. La Legión de María fue fundada por Frank Duff el 7 de septiembre de 1921 en Marra House, France Street, en Dublín. Su idea era ayudar a los laicos católicos a cumplir sus promesas bautismales para poder vivir su dedicación a la Iglesia en una estructura organizada, sustentada por la fraternidad y la oración. La Legión se inspira en el libro Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de Luis María Grignion de Montfort. La Legión comenzó visitando a mujeres con cáncer en hospitales, pero pronto se volvió activa entre los más desamparados, sobre todo entre las prostitutas de Dublín. Posteriormente, Duff estableció el sistema de la Legión en el Manual de la Legión de María en 1928. La Legión pronto se extendió por todo el mundo. Al principio, a menudo se encontró con desconfianza debido a su dedicación entonces inusual al apostolado laico. Después de que el Papa Pío XI lo elogiara en 1931, la Legión logró sofocar su desconfianza. La más destacada por difundir la Legión fue Adalquén, 1907 a 1944, por sus actividades en África en las décadas de 1930 y 1940. Su dedicación a la misión de la Legión, incluso frente a su mala salud, tuberculosis, le produjo una gran admiración dentro y fuera de la Legión. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de beatificación para el legendario King, así como para Duff y Alfonso Lambe, 1932 a 1959, el entrañable enviado de la Legión a América del Sur. El 27 de marzo de 2014, el secretario del Pontificio Consejo para los Laicos, Monseñor Joseph Clemens, entregó el decreto por el que la Legión es reconocida por la Santa Sede como Asociación Internacional de Fieles. Gracias. 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 Gracias.